Hola estamos nuevamente por acá en un videojuego arcade pues de niveles y vamos a ver que tenemos por acá tenemos estos autobuses que es de montaña tenemos lo que vienen a ser 20 niveles por completo vamos a seleccionar el primero y le vamos a dar play vamos a ver los autobuses pues esto tenemos que comprarlos nos vamos a llevar el de gratis y lo esperamos que carmen mire que de ahí es ah no no, ahí después hablamos ahorita pues no tenemos tiempo y le tenemos por acá y pues callate que si no no me escuchan a mi bueno pues ya voy pegando por culpa de ese esta cosita me está afectando acá bueno pues miren acá tenemos el autobús ya miramos en donde estamos, estamos en una parte como que como que no tan bonita ah bueno pues quería tomarle una foto así de frente pero no se va a poder vamos pasando semidespacio este como que es este del mismo creador del antiguo, del anterior juego que le subí pues se mira igual miren está fantástico lo que es la carretera la optimización bastante buena vamos a ver las cámaras ah bueno pues este si tiene un interior digamos que más detallado no te voy a seguir bueno pues ahí vamos subiendo este sería lo que es el primer nivel en las bolinas de San Antonio vamos a acelerar miren que fantástica esta subida que aquí íbamos para el cielo la verdad me íbamos para el cielo ya es que va para ellos y con bigotes señores porque nos quedamos nos quedamos vamos vamos yo si que fue eso uy ya se ve ya llevamos pasajeros no pues ni el freno de mano no lo detuvo ni nada que es esta subida ni el freno de mano no lo detuvo vamos a ver por aquí como estamos no pues ya no creo que salgamos bueno si salimos y pero nos fuimos de paso wow en los dos juegos de esta empresa me ha tocado lo mismo pues vamos a ver si con el autobús logramos salir por acá no pues no salimos vamos a darle en nuevamente que si no salimos vamos a ver si tenemos que quedarnos o sea que quiere 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 y pues todo y dice que es lo que dice porque a la larga no pueden ir así queda lo mismo rotativas en este sistema tiene rotativas en algún autobús de estos debe tener rotativas bueno vamos despacio despacio por acá aceleramos y no cabrón aquí si estamos mal aquí si estamos mal 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 vamos a darle nuevamente y estar escuchando esto vamos a intentarlo nuevamente si no pues ya nos jodimos es que no está tan fácil se mira fácil pero no está tan fácil porque el autobús como que no gira no gira completamente bien y eso pues a la larga como que como que te sale te sale vamos a ver aquí vamos a tener que bajar como que medio despacio y acelerar el estrés estamos ocupando eso del tren bueno ahí se aceleró vamos a ver qué onda espero que hoy si logremos esta subida que esta es la que nos ha estado subiendo y si la logramos subir todo es de subir con paciencia esta es la mera verdad así que a veces se nos olvida bastante la paciencia para hacer las cosas así que onda estamos como que al mismo hospital del juego que les subí anteriormente vamos a ver aquí nos vamos metiendo por acá nos caímos nos caímos nos caímos nos caímos nos caímos y ah bueno pero yo creo que acá podemos salir vamos a ver si aquí podemos salir nos libró la campana si pero es que este se va o sea no lo que no le agarran son los frenos tiene tiene unos frenos tan pero tan malos este autobús que se los mando a comprar pero pues al fin nos logramos detener bueno pues lo importante es que logramos agarrar como que impulso acá digamos para agarrar esta subida que es aquí viste al hospital estamos bastante cerca y vamos vamos a meterle vamos subiendo vamos vamos ya casi llegamos lo que pasa que este pues este cuando tocas el freno como que directamente te agarra lo que viene a ser este el retroceso y comienza a irse bueno pues venimos hacia acá al final logramos logramos completar esto logramos completarlo bueno pues en la descripción del video se los estaré dejando para que puedan descargarlo y si les ha gustado pues no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video amigos hasta pronto el